Hoy los cines se llenan de acción, carros, velocidad y comedia con el estreno mundial de Rápido y Furioso 6, y el regreso de Michelle Rodríguez junto a todo el elenco estelar, marcan el camino al éxito rotundo que tendrá esta sexta película de la saga que comenzó en 2001. En esta ocasión, Hubs ubica una organización de mercenarios altamente entrenados, donde sorprendentemente Letty, el primer amor de Toretto, forma parte de ellos. Para poder detener a estos criminales, Hubs le pide ayuda a Toretto y a todo su equipo. Necesito tu ayuda, Dom. ¡Gracias! ¡Gracias!